Hola cracks, sean bienvenidos a Gol México. Jared Borghetti, dos veces mundialista con la selección mexicana de fútbol, descartó que se esté exagerando con las críticas hacia el tricolor después de la derrota ante Uruguay y el empate frente a Ecuador en la última fecha FIFA. Para el histórico exfutbolista, solo el trabajo sacará adelante el barco mexicano. Jared Borghetti disputó dos mundiales con la selección mexicana de fútbol. En Corea-Japón 2002 consiguió dos goles en cuatro partidos, mientras que en Alemania 2006 se fue en cero en dos apariciones. A continuación, la prensa de España se refirió sobre esta crisis en la selección mexicana. Es un gran problema de aroma de equipo agotado en muchos sentidos. Jugadores que igual por sí solos pueden todavía tener más recorrido, pero que como grupo, como esquema, como proyecto, parece que están más tocando a un fin que llegando a un horizonte determinado. Yo creo que eso está empezando a transpirir en muchos sitios en México. Deportivamente, y es a lo que evidentemente se aferra a veces el Tata, hacía meses que no perdía México un partido. De hecho, uno pilla su última rancha y está llena de verdes, llena de partidos. El último partido que pierde puede ser la final de la... Sí, claro. Lo que pasa es que contra quién pierde, ¿no? Nada, si no recuerdo mal. Ah, bueno, puede ser que perdieran en la fase de reciclación, es verdad, cierto. Claro, el tema es que pierde contra los equipos. Ahí está. El problema es a quién le gana México, ¿no? Y con quién pierde. Ahí está la preocupación. Y lo que me parece más llamativo es la poco autocrítica, ¿no? Yo escuché declaraciones de Gerardo Martíno después del partido y eso es lo más preocupante. Gerardo Martíno quiso vender un primer tiempo de México casi parejo con Uruguay y no lo fue. El Tata ayer dijo que el partido de México había sido de 5-6, incluso. O sea, se atrevió a sugerir un bien para un equipo que yo creo que estuvo lejos de plantar siquiera cara, de ser un rival digno para Uruguay. Y ahora mismo México, bueno, ahora se acentúa en momentos como este, tras partidos así, resultados tan abultados, pero siempre ha tenido dos diatribas. La primera es, y la comentábamos, el tema de sí, gana mucho, pero partidos que influyen poco en CONCACAF. Pero es que tampoco últimamente gana México. O sea, ese discurso que siempre incluso se ha tranquilado de México debería ir a CONMEBOL porque CONCACAF se le queda pequeña. Bueno, es que Estados Unidos y Canadá ahora mismo son más que México. Y México, de hecho, está en un punto en el que a la que se descuide, igual un cuarto de CONCACAF le puede comer la tostada porque hay equipos incipientes interesantes. Y luego individualmente, esto es lo grupal, luego individualmente tiene otro dilema también tradicional que es, y pasa cada verano y se va a volver a repetir este verano, qué hacer con sus figuras más jóvenes, con hombres que saben que están muy bien pagados en la Liga Mexicana, que es una liga relativamente, aunque tiene buenos nombres y cada vez más jugadores interesantes se van allí, pero es relativamente de poca competencia, de poco nivel, o renunciar un poco al dinero y ver más, a lo mejor, por un medio o largo plazo y saltar a Europa. Y los que han intentado hacerlo, el último caso, por ejemplo, Macías en el Getafe, no les ha ido muy bien. Pero es lo que se supone que le puede dar al fútbol mexicano ese vuelo, ese callo que, por ejemplo, el uruguayo sí tiene. El uruguayo tiene muy claro que se desarrolla y se hace figura en Europa. El mexicano eso no lo tiene tan claro. Ellos son muy querentes a quedarse en su propia liga. Incluso las grandes figuras que han saltado, me viene a la cabeza de Guillermo Ochoa, lo han hecho a equipos Granada, a Yaxio, equipos de no gran reconocimiento mundial. Y ese salto le cuesta mucho al mexicano. Y eso luego creo que en la selección, grupalmente, se nota. Lo que pasa es que lo hemos visto con muchos nombres, ¿no? Porque, a ver, dejando de lado grandes íconos del fútbol mexicano, como Hugo Sánchez, como Rafa Márquez, como Jorge Campos, Cuauhtémoc Blanco, después de ahí han surgido en cuenta gotas, ¿no? Chicharito Hernández y para de contar. Porque, por ejemplo, hemos visto novelas escritas con respecto al caso de Rodolfo Pizarro, como el gran sucesor de estas figuras. Y ya hemos visto qué ha pasado con Rodolfo Pizarro en la MLS, por ejemplo. Es decir, yo creo que México está estancado en una realidad que tiene un montón de aristas para analizar, pero en la que incide, me parece, una falta de humildad tremenda a la hora de reconocer las limitaciones. En clave selección y en clave también de algunas individualidades. Hay jugadores que están en Europa que lo están haciendo muy bien, al Tecatito, o que lo han hecho bien al momento. Sí, correcto, correcto, pero no están. Lo hacen bien, lo hacen bien. Dijiste Tecatito, Raúl Jiménez. Son casos muy contados, son casos muy contados, pero que tampoco logran explotar a un primerísimo nivel, ¿sí? No logran explotar a un primerísimo nivel. Y recién Frank hablaba, ¿no? El efecto exportación. Cada un jugador mexicano que tiene nombre en Europa, ¿cuántos uruguayos hay? Varios más. Sí, sí, varios más. Solamente en el Getafe hay el Territo. Bueno, sí, está bueno. Es cierto. Pero tampoco en el Getafe hay jugadores fuera de serie, ¿no? Hay jugadores uruguayos con oficio, que han logrado consolidarse en el fútbol europeo, pero que tampoco han saltado a equipos de primerísimo nivel. Pero sí encuentro que México se estanca, se estanca en discusiones absurdas y en la falta de autocrítica, ¿no? Porque se pasa... A ver, Frank lo puede certificar, Nacho consume mucho la prensa deportiva mexicana y entiende el gusto futbolístico del mexicano. Si México le hubiera ganado a Uruguay ayer 2 a 0, eran campeones del mundo. Se sentían campeones del mundo. Y este es el gran problema. No se puede pasar de la noche a la mañana, si pasa por la tarde, ¿no? No se puede pasar del blanco al negro o al todo bien, al todo mal. Y eso es lo que le ha pasado a México en los últimos tiempos. Ayer uno veía el análisis previo al partido y todos sabiendo las dificultades que tiene México, daban prácticamente por ganado el partido. Entonces, a tener cuidado con ese tipo de cosas, porque me parece que son las que terminan estancando a un México que en materia prima podría ofrecer otras respuestas. Ayer dijo el Tata, precisamente, eso lo comentaba Frank, que es una cosa que a mí me llama la atención, que la dijera el Tata, por mucho que tenga razón en alguna cosa de los que dice, pero, dijo eso, dice que básicamente México tiene el nivel competitivo que tiene porque las actitudes en las que juega. No sé por qué se meten en esos regalos, la verdad, porque es que no podemos sacar ninguna conclusión buena de lo que ha dicho, porque estás criticando tu confederación y a su vez estás deseando algo que sabemos que ahora mismo es que es que no. Y además, ¿quién dice que jugando en... es que a lo mejor jugando en Come World, a lo mejor México no se metía. Yo en estas últimas asignatorias, yo no sé si se hubiera metido México. Pero además no hay forma de mostrarlo, no hay forma de mostrarlo, de nada sirve. Es muy barato decir eso. Eso tenía forma de mostrarlo en su día a Australia, en Oceanía. Decía, oye, mira, es que no puedo seguir jugando contra Isla Salomón y contra Tonga. Y se fue a Asia. Pero México no está ni de lejos tan sobrada como estaba Australia en su contra de la ciudad. Oye, tira una encuesta que hace tiempo que no la esperábamos, en clave uruguaya, que sobre todo también nos lo hacen de Uruguay. La pregunta es, ¿para qué está Uruguay? ¿Para qué está Uruguay? A ver un poco en qué nivel...